que es la más efectiva, porque claro, yo pude en un repositorio y allí pues haber 25 piezas y al año siguiente seguir las mismas 25 y ya está, ¿no? Entonces, tiene que haber alguna reglamentación, lo que se llama el mandato, que es la obligación de depositarlo. Los mandatos, de hecho, podríamos, hay diversos aspectos a considerar, que ahora veremos. Los mandatos podrían obligar a que todo lo que está financiado por mí, y por mí puede ser un instituto de investigación, la universidad o un agente de financiación, las publicaciones que se deriven de proyectos financiados con dinero público, tengan que ponerse en acceso abierto. Y el segundo en Iberia es, bueno, UNAM, todo lo que publican los miembros de la organización. Es lo que van publicando, los profesores, de hecho, yo soy asalariado de mi universidad y me debo a mi universidad, y si mi universidad me dice, pues yo lo que publico tengo que ponerlo en acceso abierto, pues yo tengo que cumplir con ese mandato y ya está. Ahora, esto no es tan fácil, y hay muchas cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, bueno, ¿quién deposita? No, porque si lo deposita el autor o la biblioteca o quien sea. El control de derechos, porque en el caso de las revistas, pues usted sabe que firmamos un contrato y habrá que leer ese contrato, porque yo puedo, como rector de la Universidad de Barcelona, obligar al profesor a que lo ponga en el repositorio, pero el profesor me vendrá con el contrato, es que yo no puedo, porque tal, bueno, pues eso, digamos, no se va a incumplir ningún contrato, sino que hay otras vías que son las, digamos, que también se están llevando a cabo, de presión o de convencimiento a los editores, para que permitan la copia privada y permitan que el autor, pues al cabo de seis meses, por ejemplo, pues pueda poner el texto en su página web y en el repositorio, y este tipo de cosas. ¿Cuándo se deposita? Si tiene que hacerlo inmediatamente después de la publicación o al cabo de medio año, digamos, hay cosas a considerar. ¿Qué tipo de documento se deposita? Por ejemplo, las tesis es lo que es más extendido en mi universidad, pues ya hace como tres o cuatro años, ya en el circuito administrativo de las tesis, pues ya pusieron lo del repositorio. Y de hecho, cuando el doctor, doctorando, que ya es doctor, va a firmar para el título, ya le ponen un papelito, que es el contrato, pues para ponerlo en el repositorio, y ya le piden el cede, y allí ya se cuelga. O sea que, aquello ya entra en el proceso administrativo, y de esta forma se garantiza pues un alto éxito, digamos, pues como el noventa y pico por ciento de las tesis están en acceso abierto, digamos en repositorios de acceso abierto. Pero habría que ver también, cuando yo reglamento qué tipo de documentos, las tesis, los artículos de revista, eso es lo más claro. Y luego hay otras cosas, los manuales universitarios, cosas que cada universidad ya vería, o congresos, hasta qué nivel quiero llegar, eso ya son concreciones de cada universidad. Pero la idea es de establecer alguna reglamentación para asegurar que la mayor cantidad de documentos que se publican estén en acceso abierto. Aquí he puesto algunos ejemplos de mandatos. Southampton, que fue uno de los primeros, Miño, Liege, la Politécnica de Cataluña, pues está también puesto en marcha. Los CERN, Max Planck, esos serían institutos de investigación, digamos, no estamos hablando de institutos de segunda o tercera línea, digamos, y hace tiempo que el CERN o Max Planck o otros institutos de agencias de financiación están en esta línea. En México no constan mandatos. Y supongo que es así, ¿no? Y eso no es exactamente un mandato, pero en España se está dando trámite a la nueva ley de la ciencia y la tecnología. Y en el anteproyecto hay un artículo dedicado al acceso abierto. Hay un apartado, digamos, dedicado a la difusión del conocimiento en universidades y uno de los artículos se refiere a las publicaciones en acceso abierto. Y allí la ley, cuando se apruebe, pues ya se verá, pero digamos, la ley, pues, indica un marco, luego habrá que ver los reglamentos y cada universidad cómo lo aplica. Pero en principio ya es muy importante que el marco ya esté bien orientado. En principio la ley lo que pide es esto, que todos aquellos trabajos financiados con fondos públicos tienen que estar en acceso libre en un repositorio o porque se han publicado en revistas de acceso libre. Y esto dice en estos momentos este artículo, supongo que esto no cambiará mucho, y bueno, pues cuando se apruebe esta ley, da un marco y una seguridad a los rectores o equipos rectorales que quieran emprender medidas para fomentar el open access y, digamos, para reglamentar. Bien. Estos serían, pues, estos cinco bloques de medidas y ya para terminar, pues, unas conclusiones, ¿no? Lo que está claro es que si queremos favorecer el acceso abierto necesitamos, con la reglamentación, solo aunque el mandato no es suficiente, pues, porque si tú antes no has informado y comunicado, pues, el mandato lo van a tomar los académicos como una imposición y vas a tener muchos problemas. Hay que pensar en un conjunto amplio de medidas. Lo que haga una institución no me lo puedo aplicar a la mía. Digamos, yo conozco un poco, pues, la realidad de la universidad española e incluso mi universidad, pues, que no tiene, es grande para España, pero es pequeña comparada con ustedes. Entonces, pues, cada facultad tiene unas dinámicas propias. Imagínense las universidades. O sea que hay que adaptar cualquiera de esas políticas a la dinámica y al, digamos, al recorrido que tiene la universidad. En el caso de la UNAM, pues, sí, la UNAM y mi universidad, hay que ser consecuencias. Si hemos firmado declaraciones, pues, eso no es una cosa de cara a la galería, sino que eso, pues, alguien le podría pedir en algún claustro o un consejo de gobierno al rector o a lo que sea, al equipo de gobierno, pues, aquí firmamos eso y qué medidas han impulsado ustedes desde 2006 a 2010 para trabajar en aquello que firmaron. Pues, hay que ser consecuente. La coordinación es un mecanismo muy efectivo. Digamos, pues, los consejos interuniversitarios que puedan existir, pues, este tema, como otros temas que se discuten, pues, de docencia, de investigación, pues, también meter en la agenda temática, en el orden del día de estos consejos en cuestión de relación con el acceso abierto es muy importante. Y implicar al gobierno nacional. Digamos, en el caso de España, pues, se ha conseguido, aunque va a tardar en aprobarse, pues, que haya en la futura ley que se contemple este tema, pues, las autoridades, pues, también tienen que ser sensibles a la cuestión. Y, finalmente, que en este momento, y si ustedes consultan, pues, los directores, que les he indicado, etcétera, etcétera, pues, las políticas del apoyo al acceso abierto, pues, son dispersas. Esta universidad hace esto, la otra hace lo otro. Y no hay un plan global. Y, bueno, pues, eso es todo. Muchas gracias. Y, bueno, si tienen preguntas. Quisiera saber, desde su perspectiva, ¿cuál o cuáles serían las perspectivas del acceso abierto, y en particular con la revista digital? ¿Cuál o cuáles serían las perspectivas con respecto al acceso abierto y, en particular, con la revista digital? Ah, ¿con la revista digital? Sí, gracias. Bueno, en el caso de las revistas, la acción clave es la... Gracias. La acción clave es la de pasar a acceso abierto. Con la digitalización, eso es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Bueno, la digitalización resuelve los problemas de gestión de la revista, resuelve también los problemas de difusión y tal, y además, por otro lado, pues, puede ayudar también mucho al acceso abierto. Digamos, el... De hecho, el acceso abierto en un contexto no digitalizado, eso sería... No sabría yo cómo imaginarme. O sea que, de hecho, el internet, la digitalización, es el que da la pista de arranque a que podamos compartir y poner a disposición, digamos, de todo el mundo, los contenidos académicos. O sea que, el hecho de la digitalización, o sea, la revista es digital, esto es clave para favorecer esta difusión en acceso abierto. Sí, lo pregunto por la normalización que hay en tocante a las revistas que de origen nacen impresas y luego las suben, ¿no? En formato PDF. Sí. Y hay un cierto tipo de normalización no política, ¿no? ¿Normalización en qué sentido? Normalización es ser todos juntos como edición, la visibilidad que hay en cuestión al aspecto editorial, ¿no? No, pero yo entiendo que el hecho de que una revista sea digital no cambia nada, ni la normalización, ni los filtros de evaluación, no sé si te refieres a esto, es lo mismo. Esta mañana, en la conferencia que yo estaba, vi... Perdón. Esta mañana, alguien comentaba en el Congreso que, digamos, para los procesos de evaluación de los investigadores, como que había dificultades, pues para que revistas digitales, como que no... era más difícil que te lo consideraran o te lo valoraran como una revista impresa o como un... ¿Eso es así? Esta mañana, pues, en el caso de España también, hasta hace tres o cuatro años, era así. Pero es que esto no tiene ninguna lógica. Hay muchas, digamos, revistas digitales en Thompson Easy, en Scopus, pues cada vez hay más revistas que solo son digitales y que han superado, pues, siguen todos los procesos de normalización, tienen la revisión por pares, la revisión editorial de idioma, digamos, el hecho de que esté en formato digital no tiene nada que ver, digamos, la evaluación de una revista la tienes que hacer en función de si cumple esta normalización, ¿no? Pero sí, sí, esta mañana comentaban este hecho, que espero que cambie la mentalidad, digamos, del evaluador, porque, bueno, en España pasó igual, ¿eh? Y, bueno, tenías que enviar cartas y decir, pero oiga, si esta revista está en el RIS y tiene un cuartil de no sé qué, y usted porque es digital, pues, no la considera. Muchas gracias. Bueno, básicamente dos preguntas. Lo que decías de la semana… De la fecha abierta. De la fecha abierta. Nos pudiera ampliar más bien ese concepto. ¿Cómo nace? ¿O cómo se desarrolla? No, es una cosa. Bueno, la otra es de si las publicaciones comerciales ya muy antiguas o… Bueno, el concepto es de si hay libre acceso, si ya son muy antiguas las comerciales. ¿Tienes algo al respecto que tenga que ver con el libre acceso? Bueno, empieza por la primera, luego la segunda. A ver, la primera, pues, digamos, las organizaciones que se dedican a la promoción del acceso abierto, pues, tomaron una semana. Pues, como hay el Día Mundial del no sé qué y del no sé cuántos, pues, ellos cogeron una semana y, digamos, eso se difunde entre bibliotecas y ese tipo de organizaciones. Y durante esta semana, pues, en el caso de España, que estoy en varias listas, pues, han hecho seminarios, jornadas, conferencias como esta. Y esto, el objetivo es, pues, que al máximo número de personas les suene esto del acceso abierto. Digamos, eso entraría dentro de lo que antes hemos llamado información y difusión. Y respecto, la segunda pregunta son, las revistas comerciales, bueno, digamos, en las revistas, de hecho, las revistas hay como editores, hay algunos que son editores comerciales, empresas privadas, hay sociedades científicas que también están, pues, ganan dinero con suscripciones, pero son sociedades científicas y luego está el de acceso abierto. Las empresas privadas, pues, siguen con el modelo, digamos, ellos tienen un negocio que es la información científico-técnica y siguen con este negocio. Y, digamos, lo que...